Son decisiones que ellos toman como gobierno y que sin duda uno siempre tiene que respetar. Lo que ellos han señalado es que como hay un informe público de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que se hizo público hace unos meses atrás, probablemente esa carta va a ir acompañada de ese reporte. Bueno, es una decisión de ellos de hacerlo y es una decisión del tribunal de decidir si acoge o no esta solicitud. Gracias.